Solo queda tiempo para ser Estamos hechos de los dos extremos En el camino de la vida Vamos buscando un fundamento Y huyendo con el tren de una noche estrellada me encontré Y desde el centro tu mirada Quiero soñar, quiero escapar ¿A dónde puedo estar en libertad? Yo no puedo seguir, necesito tomar aire del campo Un poco de anillo, alguien que le presta atención a mi corazón No es lo que quema, sé que la desolución Y tu sonrisa va a ser Pero sigo esperando a que me lleve el viento Llegará el momento en que tus ojos sabrán Ya puedo seguir, necesito tomar aire del campo Un poco de acción Alguien que le presta atención a mi corazón Y una zona que me saque la desolución Y tu sonrisa Ya no puedo seguir, necesito tomar aire del campo Un poco de acción Y una zona que me saque la desolución Y una zona que me saque la desolución La Hendo, Sola, de Erea Necesito recargar Necesito reencargar Mis fuerzas en el campo A la orilla de un man courageous Con el capitalismo De ese centro, agua está cerca Y una zona que me aleja Y no nos faltó ni cemento Tasebo, Yahoo El río y su corriente Y con el aire del campo Crunch Un poco de at性%2 Y una zona que me dan Para conseguir, necesito tomar aire del campo Un poco de acción Alguien que le presta atención a larosa Su hoja the day Que la desolución Y tu sonrisa Te lo puedo seguir Te lo puedo seguir Tu me soga que me saque la desolación Y tu sonrisa